Y mucha atención, esta es una información para los comerciantes del Centro del Valle, porque hasta el 31 de marzo tienen plazo para que renueven la matrícula mercantil. Y en CNS Noticias les damos a conocer el proceso para realizar este trámite. El registro mercantil es una obligación legal que tienen los comerciantes con el Estado, función delegada por este a las cámaras de comercio que garantiza la legalización de los actos y documentos del comerciante y en general del ejercicio mercantil, entre ellos el matricular el establecimiento de comercio o negocio donde ejerce su actividad comercial. Es el deber que tienen todos los comerciantes de registrarse precisamente en el registro que llevan las cámaras de comercio, el registro público que llevamos la Cámara de Comercio y entre ellos está el registro mercantil. Todo comerciante, toda persona natural, persona jurídica que desarrolla una actividad mercantil tiene la obligación de estar registrado ante nuestra entidad. Desde la Cámara de Comercio de Tuluá se llevará a cabo varias jornadas descentralizadas en los municipios de la jurisdicción de esta entidad. Queremos hacer una invitación de manera temprana a todos los comerciantes de nuestra jurisdicción. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá la componen siete municipios, entre ellos está Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, Río Frío, Trujillo, Bolívar, Zarzal. Y en estos tres primeros meses nosotros vamos a estar visitando cada uno de esos municipios. Eso es una jornada que lo llevaremos a cabo los días jueves y viernes. Pues empezamos precisamente hoy, en el día de hoy, en el municipio de Río Frío, mañana estamos en Salónica y la próxima semana vamos a visitar otro municipio y así hasta que precisamente visitemos todo lo que es nuestra jurisdicción. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Lo hacemos con la finalidad de que los comerciantes aprovechen la oportunidad y no dejen para lo último renovar su matrícula mercantil. Los comerciantes deberán comprar en la oficina de la Cámara de Comercio el formulario y la matrícula mercantil teniendo en cuenta si es para persona natural o jurídica o este documento lo podrá descargar y diligenciar a través de la página web de la entidad. Deben presentar pues obviamente un formulario de renovación con toda la información financiera que hayan tenido pues en el 2018 reportan los activos totales para el 2019. Nosotros aquí le prestamos pues toda la información, todo el servicio, les colaboramos diligenciando el formulario. Si no pueden venir aquí directamente a la Cámara de Comercio pues lo pueden hacer a través de nuestros canales virtuales ingresando a www.camaratuloa.org, renovación en línea y allí hay un paso a paso. Nosotros le vamos indicando un paso a paso para que pueda hacer la renovación a través de internet. Si tampoco de pronto pueden hacerlo a través de canales virtuales, nosotros también vamos a tener unas jornadas aquí dentro del municipio. Tenemos unos puntos móviles que van a estar ubicados también precisamente en estos primeros tres meses. Vamos a estar en el Centro Comercial La Catorce, Centro Comercial La Herradura, vamos a estar en unos puntos móviles en Olímpica Las Delicias, Olímpica La Campiña como lo hemos hecho durante los años anteriores. En un horario flexible en donde la gente puede acercarse a realizar la renovación para que precisamente evite una sanción por parte de la superintendencia. También tenemos otro punto disponible que ya hace varios años está con nosotros y nos ha funcionado bastante bien. La gente ya lo conoce, ya sabe que allí también puede hacer su renovación y es precisamente el punto de Servipagos. Los comerciantes que no hagan esa actualización serán sometidos a sanciones por parte de la superintendencia de Industria y Comercio.